Es que no todas las de ojos de color son bonitas y no es una muchacha No es una muchacha Te lo juro que en el trabajo estaba una muchacha igual, igual Que se pudiera decir que era ella la del niño Pero dice la Yeli Ese muchacho se parece a la del niño A ver pero nunca encontré una foto de alguien Ay como, ay mi teléfono no está Esto es foto de la Yeli que se parece a la del niño De un hombre que entiendo así Pero no se que me dicen ni volver a hacer Nunca me gustó No quería por el niño ¿No es esto? Tiene el copete así Ay ya estoy conmigo